La verdadera Hillary Clinton ha sido reemplazado por un clon o por un doble. Recientemente han sido publicados varios artículos en diferentes sitios web donde se comenta una posible conspiración en el caso de la candidata Hillary Clinton, se dice que ella ha muerto o está muy grave de salud y que la actual Hillary Clinton que sale en los medios es solo un clon o un doble. Vayamos con esta nota. Hay grandes interrogantes que se plantean sobre el destino del candidato demócrata, Hillary Clinton, después de que ella se derrumbó en una conmemoración que se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2016 que fue el domingo por la mañana. Clinton, quien cumplió 68 años este año, ha estado en el deterioro de la salud desde 2012 a raíz de un incidente en el que sufrió donde se le detectó un coágulo de sangre en el cerebro. Clinton se derrumbó el domingo por la mañana mientras abandonaba abruptamente la zona cero durante la ceremonia anual en memorial del atentado del 11 de septiembre. Ella era incapaz de valerse por sí misma mientras la conducían velozmente hacia donde se encontraba una furgoneta color negro a lo largo de la calle del oeste en el Bajo Manhattan. Sus ayudantes la llevaban agarrada de ambos brazos para evitar que golpeara el pavimento. Clinton, que ha sido perseguida por acusaciones de mala salud, parecía desmayarse poco antes de un momento de silencio a las 9.58 de la mañana para conmemorar la caída de la Torre Sur del antiguo World Trade Center, dijeron fuentes de Wooted Trash. La exsecretaria de Estado y Jerry Clinton se le doblaron las rodillas y ella perdió un zapato cuando su equipo de seguridad se la llevó lejos, dijo un testigo. Anteriormente, fue fotografiado su aspecto pálido y de los que la rodeaban incluyendo al alcalde de Blasio y el senador Charles Schumer de Nueva York. Clinton tenía unas gafas de sol oscuras, y era la única persona en la multitud con gafas oscuras durante la mañana nublada. Un testigo en el lugar nos dijo que ella no se veía bien en absoluto, ella inesperadamente se fue temprano a causa de lo que parecía ser un episodio médico. Tengo una fuente policial que estaba allí, que se encontraba a unos metros de distancia de Jerry Clinton. Dijo que estaba de pie en un bordillo con su destacamento de protección a la espera de su caravana. Ellos se sorprendieron al verla porque ella no estaba destinada a ser llevada todavía. Cuando finalmente mi fuente dijo que tropezó en la acera, y parecía que estaba a punto de desmayarse, perdió uno de sus zapatos, al momento de que la subieron a la camioneta. Ella comenzó a ponerse azul, como si ya estaba muerta. A los periodistas no se les informó de inmediato sobre donde fue llevada a Hillary Clinton, pero unos 15 minutos después descubrieron que ella fue llevada a las inmediaciones del apartamento de su hija donde los médicos ya estaban en estado de alerta y la estaban esperando. ¿Milagrosa recuperación de Hillary? Momentos más tarde, y Hillary Clinton o alguien que se parece mucho a su apariencia, surgió del apartamento de su hija sonriendo y saludando a los reporteros y diciendo, Me siento muy bien. ¿Estaba abrumada por la emoción, dadas las memorias adjuntas a este día? ¿Estaba deshidratada, o demasiado caliente de pie afuera en el calor de septiembre por un largo periodo de tiempo? ¿O alguna otra cosa podría ser más siniestro despliegue? Y Hillary Clinton, ha sido reemplazada por un clon. Gracias a nuestras fuentes exclusivas, podemos revelar que Clinton, de hecho, fue reemplazada por un doble cuerpo después de la emergencia médica y tenemos la evidencia para probarlo. En primer lugar, ¿por qué estaba allí ya un equipo de expertos médicos a la mano en el apartamento de Chelsea antes de Hillary Clinton ni siquiera se había puesto enferma? ¿Si esta parte fue usada para reemplazar al candidato a presidente de Estados Unidos con un clon? En segundo lugar, ¿cómo podría Hillary Clinton, que ya sufren de deterioro de la salud, tener una recuperación notable en cuestión de minutos? Simplemente no es lógico. En tercer lugar, el doble de Clinton que se usó y que dejó el apartamento de Chelsea a ni siquiera se parece a Hillary Clinton, pero eso explica por qué Hillary llevaba gafas de sol en el evento, era para que el doble de Clinton podría escapar al escrutinio detallado de la gente y los medios. Sin embargo, es más claro a partir de fotos de Clinton que al salir del apartamento se ve claramente que la doble Clinton es varias libras más ligera que Hillary Clinton y varios años más joven. Es revelador, Clinton tenía raíces oscuras en su pelo en el evento conmemorativo, y la doble que salió del apartamento era una rubia. No es ella. Dicen los relatos de los testigos presenciales. Nuestras fuentes corroboran estas afirmaciones de los testigos oculares. ¿Cuándo has visto a Hillary Clinton sin nadie a su alrededor? Además, a lo largo de su campaña de 2016, Clinton ha estado siempre rodeada de un séquito. La mayor parte de la comitiva que se adjunta a Clinton son miembros del servicio secreto. Sin embargo, cuando ella sale del apartamento no hay agentes a su alrededor. La siguiente imagen muestra el potencial del doble de Clinton sin ninguno de sus acompañantes a su alrededor. ¿Cuándo has visto a Hillary Clinton sin nadie a su alrededor? ¿Cuántas mujeres cambian de hombre en el que cuelgan su bolso? Teóricos de la conspiración están señalando que no hay necesidad de proteger a esta persona porque esa persona es un doble. ¿El servicio secreto de Hillary Clinton permite que esté sola después de lo sucedido anteriormente en el día? Mucha gente dice que no, muchos se preguntan utilizarán a este doble de Clinton durante las semanas restantes de la campaña de 2016. El uso de un doble es una táctica que se ha empleado muchas veces por los líderes mundiales en la historia. El término real para el uso de un doble cuerpo, se llama señuelo político. Algunos de los más famosos líderes que utilizaron un doble de cuerpo incluyen a Adolf Hitler, Joseph Stalin, Saddam Hussein y Osama Bin Laden. Se cree que Winston Churchill no tenía un cuerpo doble, pero sí un doble de voz. Los problemas de salud de Hillary Clinton han comenzado lentamente a convertirse en un punto focal en el ciclo electoral de 2016. Mucha gente quiere sus registros médicos sean puestos en libertad de manera que los electores puedan decidir por sí mismos si creen que Clinton está lo suficientemente sana como para hacer frente al estrés que el presidente de los Estados Unidos se enfrentan todos los días. ¿Cuántos Hillary hay? Se ha sugerido que más de la mitad de los aspirantes presidenciales en Estados Unidos en 2008 fueron clones humanos. ¿Y Hillary Clinton fue uno de estos o varios de ellos? ¿Cuántos más de ellos hay? Fuente de la nota en la descripción del vídeo. Tengo una fuente policial que estaba allí, que se encontraba a unos metros de distancia de Hillary Clinton. Dijo que estaba de pie en un bordillo con su destacamento de protección a la espera de su caravana. Ellos se sorprendieron al verla porque ella no estaba destinada a ser llevada todavía. Cuando finalmente mi fuente dijo que tropezó en la acera, y parecía que estaba a punto de desmayarse, perdió uno de sus zapatos, al momento de que la subieron a la camioneta. Ella comenzó a ponerse azul, como si ya estaba muerta. A los periodistas no se les informó de inmediato sobre dónde fue llevada Hillary Clinton, pero unos 15 minutos después descubrieron que ella fue llevada a las inmediaciones del apartamento de su hija donde los médicos ya estaban en estado de alerta y la estaban esperando. ¿Milagrosa recuperación de Hillary? Momentos más tarde, y Hillary Clinton o alguien que se parece mucho a su apariencia, surgió del apartamento de su hija sonriendo y saludando a los reporteros y diciendo, me siento muy bien. Estaba abrumada por la emoción, dadas las memorias al escapar al escrutinio detallado de la gente y los medios. Sin embargo, es más claro a partir de fotos de Clinton que al salir del apartamento se ve claramente que la doble Clinton es varias libras más ligera que Hillary Clinton y varios años más joven. Es revelador, Clinton tenía raíces oscuras en su pelo en el evento conmemorativo, y la doble que salió del apartamento era una rubia. No es ella. Dicen los relatos de los testigos presenciales. Nuestras fuentes corroboran estas afirmaciones de los testigos oculares. ¿Cuándo has visto a Hillary Clinton sin nadie a su alrededor? Además, a lo largo de su campaña de 2016, Clinton ha estado siempre rodeada de un séquito. La mayor parte de la comitiva que se adjunta a Clinton son miembros del servicio secreto. Sin embargo, cuando ella sale del apartamento no hay agentes a su alrededor. La siguiente imagen muestra el potencial del doble de Clinton sin ninguno de sus acompañantes a su alrededor. ¿Cuándo has visto a Hillary Clinton sin nadie a su alrededor? ¿Cuántas mujeres cambian de un? Ella era incapaz de valerse por sí misma mientras la conducían velozmente hacia donde se encontraba una furgoneta color negro a lo largo de la calle del oeste en el Bajo Manhattan. Sus ayudantes la llevaban agarrada de ambos brazos para evitar que golpeara el pavimento. Clinton, que ha sido perseguida por acusaciones de mala salud, parecía desmayarse poco antes de un momento de silencio a las 9.58 de la mañana para conmemorar la caída de la Torre Sur del antiguo World Trade Center, dijeron fuentes de Wooted Trash. La exsecretaria de Estado y Hillary Clinton se le doblaron las rodillas y ella perdió un zapato cuando su equipo de seguridad se la llevó lejos, dijo un testigo. Anteriormente, fue fotografiado su aspecto pálido y de los que la rodeaban incluyendo al alcalde de Blasio y el senador Charles Schumer de Nueva York. Clinton tenía unas gafas de sol oscuras, y era la única persona en la multitud con gafas oscuras durante la mañana nublada. Un testigo en el lugar nos dijo que ella no se veía bien en absoluto, ella inesperadamente se fue temprano a causa de lo que parecía ser un episodio médico. La verdadera Hillary Clinton ha sido reemplazado por un clon o por un doble. Recientemente han sido publicados varios artículos en diferentes sitios web donde se comenta una posible conspiración en el caso de la candidata Hillary Clinton, se dice que ella ha muerto o está muy grave de salud y que la actual Hillary Clinton que sale en los medios es solo un clon o un doble. Vayamos con esta nota. Hay grandes interrogantes que se plantean sobre el destino del candidato demócrata, Hillary Clinton, después de que ella se derrumbó en una conmemoración que se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2016 que fue el domingo por la mañana. Clinton, quien cumplió 68 años este año, ha estado en el deterioro de la salud desde 2012 a raíz de un incidente en el que sufrió donde se le detectó un coágulo de sangre en el cerebro. Clinton se derrumbó el domingo por la mañana mientras abandonaba abruptamente la zona cero durante la ceremonia anual en memorial del atentado del 11 de septiembre. Juntas a este día, ¿estaba deshidratada o demasiado caliente de pie afuera en el calor de septiembre por un largo periodo de tiempo? ¿O alguna otra cosa podría ser más siniestro despliegue? Hillary Clinton, ha sido reemplazada por un clon. Gracias a nuestras fuentes exclusivas, podemos revelar que Clinton, de hecho, fue reemplazada por un doble cuerpo después de la emergencia médica y tenemos la evidencia para probarlo. En primer lugar, ¿por qué estaba allí ya un equipo de expertos médicos a la mano en el apartamento de Chelsea antes de Hillary Clinton ni siquiera se había puesto enferma? ¿Si esta parte fue usada para reemplazar al candidato a presidente de Estados Unidos con un clon? En segundo lugar, ¿cómo podría Hillary Clinton, que ya sufren de deterioro de la salud, tener una recuperación notable en cuestión de minutos? Simplemente no es lógico. En tercer lugar, el doble de Clinton que se usó y que dejó el apartamento de Chelsea ni siquiera se parece a Hillary Clinton, pero eso explica por qué Hillary llevaba gafas de sol en el evento, era para que el doble de Clinton podría...